... Amigos, bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión le saluda Néstor Brito Landa. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aysami, aseguró que el proyecto del decreto constituyente de derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios dará seguridad para las transacciones entre personas naturales y jurídicas. El proyecto establece la despenalización mediante casas de cambio autorizadas por el Ejecutivo Nacional para las operaciones cambiarias que fijará el mercado con moneda extranjera. El diputado José Guerra expresó que con la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios se piensa en lograr un mercado cambiario dual que sólo permitirá al gobierno adquirir divisas preferenciales y al ciudadano común dólares a precio paralelo. El constituyentista Elvis Amoroso aseguró que el proyecto del decreto constituyente de derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios golpeará a las mafias de portales electrónicos. El diputado Rafael Guzmán reiteró que mientras no se ataque la hiperinflación, la reconversión monetaria será inútil. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que en un año han realizado 14.564 imputaciones y 2.525 sentencias condenatorias. El diputado Jorge Millán aseguró que los problemas con la electricidad continuarán, en tanto no se cambie la gerencia de Corpoelec. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que el proyecto del decreto de derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios regulará la compra y venta de divisas en las casas de cambio. El Frente Amplio Venezuela Libre rechazó la realización del Censo Nacional del Transporte a través del carnet de la patria. El constituyente Andrés Eloy Méndez defendió que el proyecto del decreto constituyente de derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios reconsidere a los sectores que reciben divisas preferenciales por parte del Estado venezolano. La gobernadora del Estado, Táchira Lairi Gómez, reportó 15 arterias viales colapsadas y un municipio aislado por deslizamientos como consecuencia de las lluvias generadas por el paso de la onda intertropical número 27. El constituyente Jesús Farías respaldó el proyecto del decreto constituyente de derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios por considerar que el control cambiario es un modelo que se agotó. Integrantes del Frente Concertación por el Cambio rechazaron la medida del Gobierno Nacional de realizar un censo automotor por considerar que se trata de ejercer control político. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió este jueves a los campesinos que marcharon a la capital desde distintos estados y ordenó revisar y regresar de manera inmediata las tierras de todos los proyectos entregados por el presidente Chávez de manera inmediata. Transportistas de Caracas indicaron que no se sumarán al censo nacional convocado por el Gobierno para este fin de semana. De visita en el estado Lara, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverón, informó que fueron instaladas nueve mesas de debate en materia de seguridad a propósito de la gran misión Cuadrantes de Paz. Y el sector salud venezolano anunció que acudirá la próxima semana nuevamente al Ministerio de Salud. El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, informó que más de 200.000 unidades se han registrado en el Censo Nacional del Transporte. Enfermeras del Hospital Materno, doctor Rafael Belloso Chacín, ubicado en el municipio de San Francisco del estado Zulia, protestaron para denunciar las condiciones en las que elaboran. El Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas calificó de acertada la medida de censar el parque automotor. Trabajadores del sector salud marcharon en Mérida para exigir sueldos y salarios dignos. El Gabinete Político del Estado Táchira inició la venta programada de 1.250 cauchos a precios regulados para transportistas censados por alcaldías oficialistas. Más de siete meses sin recibir el suministro de agua potable tienen los habitantes de la isla de coche en el estado Nueva Esparta. El Banco Central de Venezuela anunció la convocatoria para la vigésima quinta subasta del sistema de tipo de cambio complementario flotante de mercado para este viernes 3 de agosto. El presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, Williams Dávila, rechazó el abandono por parte del Gobierno Nacional del Esequibo. La gobernadora de Moraga, Seyelitza Santaella, anunció que en los próximos días se reactivará el servicio de agua en gran parte de la ciudad de Maturín. Trabajadores de Abastos Bicentenario alertan supuesta transferencia de estos establecimientos a manos de una transnacional. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció la incautación de más de un millón cuatrocientos mil bolívares en efectivo que serían revendidos en el mercado de las pulgas. Chile enviará una nota al gobierno de Venezuela en la que manifestará su preocupación por los 50 dólares que cobra el consulado venezolano para legalizar el certificado de antecedentes penales. Dos fiscales argentinos pidieron elevar a juicio oral una causa en la que están procesados la expresidenta Cristina Fernández y sus dos hijos por lavado de dinero. La delegación venezolana alcanzó la medalla de oro en golf por parte de Alasne Urizar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Bien amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo, la invitación muy cordial para esta noche a las diez a sintonizar la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Hasta entonces. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.